¡Achú! ¡Limpe! Solo quedan dos cuadros de papel Si te quedan dos cuadros de papel Y tienes que asomarte la nariz y limpiarte ¡No te preocupes! Arranca el papel Suenas, doblas, limpias 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 Dobla, limpias, suenas ¡Pues el día es el madre! ¿Es verdad, Santi? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si le hacemos un rico almuerzo? ¡Listo de una! ¡Vamos! Bueno, ahora sí, manos a la obra Plátano Plátano Cebolla Cebolla Carne Carne Pimentón 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 ¡Pimentón no hay! ¿Qué comida para mi mamá sin pimentón? No es comida Voy a conseguir el pimentón Tú quédate adelantando, te vuelvo Listo, listo, listo ¿Hueles el pimentón? No, Santi, no hay ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Pimentón, pimentón! ¡No! ¿Qué le pasó, señor? Es que no hay pimentón Pero si está en la zona de juguetería ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Perdón! ¡Pimentón! ¿Tú tienes pimentón allá en la finca? Queda un solo pimentón en el árbol Listo, yo voy para allá ¡Es el único pimentón que hay! ¡Es el perfecto! Santi, espero que te sigo ¡Gracias! ¡Chao! Casi que no consigo el pimentón ¡Uy! ¡Menus mal! Hola, familia, ya llegué ¡Mari, ya está buena hora! ¡Ya te hicimos el almuerzo! ¡Ay, qué rico, Santi! ¿Cómo te fue el médico? Bien Lo único que me probieron fue el pimentón ¡Ese es mi cepillo! ¿Estos qué están haciendo? Corre, corre ¡Esto es más divertido que hacer oficio y estudiar! ¡Sí! ¡Otra, otra, otra! ¡No, me cogieron! Ahora sí es que no Las más tres manzanas son nueve manzanas Cuatro más tres no son nueve, son once Muy bien, Santi Ahora vamos a pasar con la tabla de multi... ¡Sí! ¡Por fin! Santi, bien concentrado Porque si pierdes matemáticas No vuelves al parque Pero mami Hola mijo, siga Santi, ¿cuánto es 5 más 5? Santi, ¿cuánto es 5 más 5? 15 Muy bien, muy bien Ahora dime, ¿cuánto es 3 más 3? 9 No No, 6 Bueno Santi, ahora sí, vamos al parque Claro que sí mami Abrochate el cinturón que ya vamos para la casa Siento que olvidé algo ¡Santi! Toma un dólar pero no le digas nada a tu mamá Ok Santi, ¿qué letra ves aquí en el cartel? ¿Cuál cartel? Por favor, todos muy concentrados en el examen Ah, este examen está súper fácil ¿En serio se te hace fácil? Es más, si necesitas la copia me dices Bueno Muchachos, por favor, lean muy bien las preguntas ¿Qué tal eres para sumar? El mejor mami, el mejor Responde rápido, ¿cuánto es 2 más 2? Ay, pues fácil, 2 más 2 son 8 Excelente, muy bien No vayas a ser como los vecinos que aparte de no saber sumar son bien chismosos Uy, sí Anoche estaban que gritaban y gritaban De repente Ah, pero véalo Es que también me salió bien chismoso Pero si tengo a la maestra de maestras No digas que soy chismosa porque no soy chismosa ¿Viste que la vecina compró moto? Uy, sí De color verde con llantas rojas Ay, sí, soy chismosa Santi, este juego está super Soy la llorona ¿Con qué me tienes miedo? Por favor, no nos lleves Así los quería ver Por favor Ay, perdón Pues sin culpa Sin culpa nada Nadie pisa a mi chismosa Ahora sí la llorona va a llorar más Yo no lo quería pisar ¿Cómo lo compenso? Es nuestra oportunidad Sí, la vamos a poner a hacer todo el aseo de la casa Sí Bueno, si quieres compensarlo tienes que hacer todo el aseo de la casa Así que rápido, a ver Dos horas después Ya terminé de hacer todo el aseo Bueno, ahora pongas así el almuerzo Pero ya les hice todo Ya lavé, ya barré, ya planché la ropa Bueno, sí señora El baño, el baño, el baño Voy, por fin, por fin Hola Pipe ¡Santi! Préstame tu celular para jugar Pero Santi, estoy en el baño Bueno, si no me lo prestan no me voy Bueno, toma Gracias Y por favor, envíame un azúcar momo Hola Pipe Hola Santi Préstame tu celular para jugar Santi, pero estoy llorando Sí, yo sé, pero préstamelo por favor, porque quiero jugar Bueno, está bien Gracias Hola Pipe Préstame tu celular para jugar Toma Gracias ¡Lush! Voy tan rápido que ni flash me puede alcanzar Hola Pipe Sandy, ¿cómo haces? Eso no importa, pero préstame el celular que necesito jugar Bueno Gracias ¡Las ocho! Voy a llegar tarde al culi ¡Mami, mami! Si me chato se fue en el culi Tranquilo hijo Que ya lees con la profe que vas a llegar tarde Mejor siéntate que te va a servir el desayuno ¿Por qué? Santi, mira Ya te hice el desayuno Gracias, mami Listo Mamá, resté el cordón Y me voy Espérate, Santi Limpiamos tus zapatos ¿Ok? Santi, Santi Espera, espera Toma ¿Te duele para que te compres un helado? Bueno, no ¿Qué puede ser? ¡Noooo! ¿Qué pasó, Santi? ¿Qué pasó? Es que soñé con mi mamá Santi, acuérdate que la mamá está en el cielo